de la tragedia que cobró la vida de 17 personas y dejó heridas a más de 17. Vamos a la capital de Caldas con José Fernando Berrío, quien tiene el reporte de las últimas horas. José, adelante. Sí, María Lucía, muy buenas noches. Después de tres días de la tragedia, el panorama el día de hoy es distinto. Es un panorama esperanzador, tanto es que el clima también se ha prestado. La noche anterior no llovió, el día de hoy fue soleado. Y a propósito, en este día, en muchas funerarias de esta capital y de otros municipios, los seres queridos, a pesar del dolor, pues han recordado a sus víctimas, les están haciendo la velación y ya algunos cuerpos ya les han celebrado sus honras fúnebres. Y hay que decir que ya de esta tragedia, las autoridades solamente en los sectores donde se ocurrieron los derrumbes están haciendo el tema de limpieza. Ya no hay búsqueda porque ya no se tienen personas reportadas como desaparecidas. Y el saldo final fue de 17 personas muertas. Las labores son solamente de remoción de escombros en 13 puntos críticos donde se presentaron derrumbes, inundaciones y avalanchas. Ya las autoridades suspendieron la búsqueda de desaparecidos en barrios como Aranjuez, Persia y González, donde murieron 17 personas. Durante tres días fueron suspendidas las clases para todos los estudiantes de la ciudad y así facilitar las labores de los organismos de socorro y poder reactivar nuevamente las vías. Pudimos revisar la infraestructura educativa de Manizales que tiene 126 sedes, de las cuales en comienzo estaban en observación 25. Y finalmente quedaron tres de las cuales no podemos disponer para iniciar clases el próximo lunes. En varios barrios aledaños a los sitios donde fueron los mayores derrumbes, las personas aún carecen del servicio de agua potable y deben ir a buscarla en fuentes naturales o en los tanques de distribución que hay por la zona devastada. Es muy maluco, pero ¿qué se va a hacer? La misma gente nos decía dónde la necesitaban los carrotanques ahí en ciertos sectores que no tienen acceso. Entonces nosotros las llevamos. En cinco albergues dispuestos por la alcaldía, los damnificados que tuvieron que abandonar sus casas reciben atención integral y están a la espera de la entrega de subsidios de arrendamiento por parte del gobierno. Y Manizales históricamente por su topografía, por su clima, también por el estado natural, ha registrado muchas tragedias. Desde esos momentos se ha querido diseñar planes, pero esos planes no han funcionado. Por eso se cree que esta tragedia se hubiera podido evitar. Desde hace 12 años, Tulia Hernández, actual personera de Manizales, ha advertido a las administraciones locales el riesgo de posibles tragedias en más de 20 barrios que están en zona de riesgo, en especial en Persia y González. Desde hace 12 años que asumí el área de medio ambiente e ingeniería de la personería municipal de Manizales, la única forma de actuar en nombre de la comunidad o patrocinando a la comunidad amenazada en sus derechos colectivos y del medio ambiente ha sido mediante el uso de acciones constitucionales. Varios estudios técnicos daban cuenta de la posible amenaza en los sectores en donde ocurrieron las avalanchas. Hay deterioro de alcantarillados, construcciones sin licencia, varias ocupaciones de ladera, deforestación, ocupación de las zonas o cabeceras de nacimientos, de varias quebradas. Los habitantes del sector enviaron varios derechos de petición en 2005, solicitando una solución ante lo que para ellos se estaba convirtiendo en una bomba subterránea. Se mandaron documentaciones a Corpo Caldas donde ellos se tiraban la pelota, Corpo Caldas, Aguas de Manizales, Aguas de Manizales, Corpo Caldas. La personería, la procuraduría y la fiscalía ya iniciaron las investigaciones para determinar quiénes son los culpables de tragedias como esta, que por tercera vez en 15 años se repiten manizales. Como lo decimos, entonces ya es un panorama distinto. Solo queda el trabajo que se hace en los cinco albergues, donde han llegado en promedio 300, 500 personas en cada uno. Pero estas personas ya están recibiendo los subsidios de arrendamiento. Muchas de ellas ya se empiezan a ir a buscar dónde vivir y esto es mejor para las autoridades. Así va avanzando esta tragedia, la recuperación en la ciudad de Manizales. José Fernando Berrío Becerra, Noticias Caracol.